¿Qué es lo que se presenta en la mesa? Ya hay gente trabajando fuerte, fuerte. Esto de una feria, de aprovechar lo que se ha creado a nivel de articulación para la presentación de una feria en Berlín del cannabis, es parte de lo que tenemos que hacer, es decir, juntar y abrir canales de comunicación. Parece que no, pero una información que no llega a tiempo, de repente es un negocio que se pierde. Vinimos a presentarle a toda la industria del cannabis y bueno, con la participación de las autoridades del pueblo y de la Intendencia, de esta feria internacional que se va a realizar a mitad de año en Berlín. Es una feria muy importante porque agrupa toda la cadena de valor del cannabis. Para nosotros entendemos que para el Uruguay es un tema muy importante, entonces queremos invitarlos a participar. Creo que Uruguay necesita internacionalizarse, necesita generar esos contactos en toda esa cadena de valor y ver dónde nos podemos ubicar para que esta industria crezca. Canelones, desde el año pasado, viene trabajando fuerte, acercándose al sector cannabis. El 15 de marzo se realizará la tercera mesa de cannabis, un proceso que estamos acompañando, un proceso incipiente de producción muy grande a nivel mundial, como pudimos ver en la conferencia. Y bueno, es parte de la estrategia, una de las aristas de la estrategia de desarrollo de Canelones. Canelones tiene todas las condiciones para potenciar y desarrollar el sector, tanto desde el punto de vista agrario, por ser un departamento chacarero con buenas plantaciones, y también tenemos para agregar valor, innovación y ciencia al producto.